Y yo me sigo en la libertad Eso se me llevo en tu voz No hay dentro de mi corazón Y mientras más pase el tiempo En mi se encuentra el amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Porque vos no tengo al ser Yo seré un recorrillero Yo seré un recorrillero Por lo que quieras llevarte Oh, 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 oh Porque no llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con orgullo me piso Yo te quiero, Puerto Rico 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 Yo te quiero, Puerto Rico